Como manda el Salvador, que grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi Salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo No miro más que el camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios que me guarde en su amor He de volver a dejarme por morir, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo Adiós mundo, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé He de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Yo siento gozo desde que me bauticé He de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo Soy bautizado como manda el Salvador Qué grande gozo, qué grande gozo siento yo Qué grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi Salvador Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo No miro más que el camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar Me pido a Dios que me guarde en su amor Quiero volver a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Yo siento gozo desde que me bauticé Que de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Yo siento gozo desde que me bauticé Que de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Yo siento gozo desde que me bauticé Que de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Seguiré a mí Jesús, pues para mí lo del mundo siwalaron Das mi José, pues para mí lo del mundo se acabó